Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tamayo, como yo le decía, fue visitado por su padre y por sus dos hijas. Ellas llegaron hasta la prisión de Polunsky, ubicada en Livingston, Texas, donde permanece desde hace ya 20 años. De acuerdo con declaraciones, se despidieron de Edgar, de quien dijeron se encuentra resignado ante lo que pueda pasar. Su padre señaló que Edgar está tranquilo y les pidió que fueran fuertes, mientras que Isabel Arias, su mamá, dijo estar segura de la inocencia de su hijo y está a la espera, como lo estaría cualquier madre, de un milagro. Gobernador Rick Perry, te pedimos toda la familia de Edgar aquí reunida que no cometas esa injusticia, señor gobernador. Se lo pedimos todos aquí presentes. Se lo pedimos con todo nuestro pueblo reunido. Mi hijo es buena persona. Mi hijo es inocente. Se lo pide esta madre, esta madre con el corazón en la mano. ...en nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!